En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas allí Y no pude comprender Que solo soñé Que tu voz entrecortada Me pedía placer Y la tibieza de tus labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Vuelvo yo a pensar en ti Y que este sueño se repita una vez más Fue quizás por ese beso Que de tu boca de miel te robé Y la ternura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Y encontrar en la noche eterna Donde te voy a enseñar Dame por el más que yo tengo Panamá Mujer 8, 9, 10, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 24, 15, 20, 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 20 Miro a tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me doy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Insignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Te lo dicen vivo Fernández y sus congas Rompe a los vivos Cumbia nena Esta noche en la plata Quinta la bardola Hoy no quiso hablar con nadie Vino que no quiso hablar con nadie Vino que en la calle va Hoy llegó un poco más tarde Nadie 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 la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar La cena siempre y vuelve su plato Y alguien la escuchó llorar Y a la hora de cenar Dejenla que llores sola Dejenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Dejenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad A su edad Es tan común Llorar A un amor Cuando se va Se va Se va Con el partilizo Menos mal Con el quitano y su diván El diván mayor de la zona este Papito Díaz Pipo, quitano Rono Junkie Supre, supre, supre Si, si Fernando Moldata Marcelito El chofer de la camioneta Marcelito Norte Cristian 10 Dani Quevedo Bueno, yo soy Recuerde 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 Quiero una gotita de tu amor Quiero una gotita de tu amor Perfumbada Quiero la miel de tus besos Y no lo quiero nada Recuerde 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 Para Bibi Eva Bibi Gendra Mis amores ahí en casa Lito sabor Para Papu Mami Mi sabio Gomi Para familia Para el grupo de mina venga Saloma Bibi ¿Qué tal? Buena